Lo que hacemos, lo quinto que hacemos en un grupo de oración es que evangelizar, evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo, porque cuando no evangelizamos la iglesia no crece, la iglesia en Chile está pasando por un tiempo difícil, pero si nosotros entendemos cual es nuestra misión, vamos a ayudar a esta iglesia de Chile, siga adelante, continúo en fin, amén Cinco cosas que hacer en un grupo de oración, la primera cual es, trabajar todos en nuestra donación, segundo, abrirnos al Espíritu, tercero, recibir los dones y carismas Padre los dones y carismas son muy bellos, recuerda que los dones y carismas no son signos de santidad La vieja que ora por sanación o el tipo que ora por sanación no es santo Es una persona común, pero que tiene la fuerza del Espíritu Santo Cuando una persona vive los dones del Espíritu Santo, ¿cuántos son los dones? Primero, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor, esos son los que hay que vivir Si usted vive esos siete dones, usted está caminando hacia la sangre Los carismas nos ayudan para ser instrumento del Señor Entonces, sí, conversión, apertura al Espíritu, recepción de dones y carismas Crecimiento progresivo en santidad y la evangelización en el poder Hechos 1 del 4 al 8 Dios mío, se me está acabando el tiempo Ya para que hoy en la introducción Hechos 1 del 4 al 8 Mientras estaba comiendo con ellos Les mandó que no se ausentasen de Jerusalén Sino que aguardaran la promesa del Padre que oyeron de mí Que Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días Los que estaban reunidos le preguntaron Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el Reino de Israel? Él les contestó A ustedes no les toca conocer el tiempo, no sean metidos Ah, perdón, eso no dijo la palabra Y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad Sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo Que vendrán sobre ustedes Y serán mis testigos en Jerusalén En toda Judea y Samaría Y hasta los confines de la tierra Palabra del Señor Gloria a Dios ¿Usted sabe que los hechos de los apóstoles Es como el quinto evangelio, no? Por eso le digo a propósito Esa obra se llama Lucas y Hechos Luciano, que es el que compone O el que escribe este evangelio Es como un español O un latino, un chileno Que habla muy bien el inglés Muy bien Entonces por eso es un gran, gran hombre que escribe Escribe muy bien el evangelio de Lucas Y la característica central De este evangelista, de este Lucas De este Luciano Es que cuenta, narra Lo que pasa a los pobres Es el que más habla acerca de María Es el que más cuenta acerca de los desvalidos Es el que habla de los extranjeros Es el Lucas Y en el evangelio que acabamos de proclamar En los hechos de los apóstoles La palabra que acabamos de proclamar Dice A ustedes no les toca conocer el tiempo Y el momento fijado por el Padre Con su autoridad Sino que recibirán La fuerza del Espíritu Santo Para ser mis Testigos Jesús Enseñó A todos a ser Discípulos En la iglesia Hay tres tipos de espiritualidad De Sanóteres Muy importante que la sepa Para que usted pueda conocer Para que esté ubicado Porque no falta de su ubicado Tres tipos de espiritualidades La primera La primera El discipulado ¿Quién es el discípulo? ¿El qué? El que escucha Y el que sigue Las enseñanzas del Maestro Ese es el discípulo Entonces Hay una espiritualidad De discípulo En la iglesia En la iglesia Hay una segunda Espiritualidad ¿Quiénes han leído La imitación de Cristo? La De Tomás de Kentis Entonces Tomás de Kentis La imitación de Cristo Dice Que nosotros debemos Ser Como Jesús Y repetir Las acciones ¿De quién? De Jesús Entonces Esa es una segunda ¿Qué? Espiritualidad Pero hay una tercera Espiritualidad Y es En latín diríamos Alter Cristo Es decir Ser Otro Cristo Es la espiritualidad De mi comunidad De los Eudistas De San Juan Eudas Esa espiritualidad Dice Que nosotros somos Otro Cristo Que camina Sobre la tierra Y que nosotros Debemos Continuar Y completar La vida La vida De Jesús Hoy ¿Cómo es la cosa? Somos otro ¿Qué? Otro Jesús No estamos imitando Sino que somos Otro ¿Qué? Otro Jesús Con nuestra personalidad Con todo lo nuestro Y a través de eso Nosotros Continuamos Y completamos La vida ¿De quién? De Jesús En Nosotros Entonces Jesús Cuando forma Lo que hace Formar Es formar ¿Qué? Disibidos El Espíritu Santo En este tiempo Que estamos En el tiempo De la iglesia Forma Testigos ¿Qué hace el Espíritu Santo? Forma Testigos ¿Quién es el Testigo? La palabra Testigo Viene de una Palabra anterior Que es Mártir Y la palabra Mártir Significa El que Da la vida Por Jesús Hasta las últimas Consecuencias Hay un salto Que me gusta mucho Diácono San Lorenzo San Lorenzo Alguna vez Llega El alcalde Del lugar Donde Él se encontraba En Roma Y le dice Lorenzo Necesito Que me des La riqueza De la iglesia Entonces Lorenzo Le dice Listo En dos días Venga Le tengo La riqueza De la iglesia Y se va Por los poblados Por todos Los lugares Y empieza A traer A los pobres A los desvalidos A los que no tienen nada Y los pone Allí en la iglesia A los dos días Llega el alcalde Y le dice A ver Lorenzo Necesito La riqueza De la iglesia El oro Los cálices Todo Lo necesito aquí Porque me lo voy a llevar Lo voy a fundir Y entonces Lorenzo Se acerca Con los pobres Los lisiados Con los que no tenían nada Y le dice Aquí está la Riqueza De la iglesia El hombre Entra en cólera Entra en cólera Tremendamente Y se va Y se lleva Lorenzo Y lo hace Martín ¿Y cómo lo hace Martín? Lo pone sobre Una parrilla Una parrilla Y empieza A asarlo Dice Dice Cuenta la historia De la tradición Que cuando Estaba asado De un lado Medio maltrecho Dice Volverme Entonces lo voltea Y termina muerto Martirizado En medio de ese mundo ¿Qué hizo Lorenzo? Lo que hizo Lorenzo Es Dar la vida ¿Por quién? Por Cristo Hasta las últimas Consecuencias Es decir Es decir Que este Martín Este testigo Lo que hizo Fue no negociar Su fe Ni sus creencias Con nadie Fue alguien Que puso su corazón Su mente Su vida Y no negoció Su verdad Con absolutamente Nadie Uno a veces Se negocia La verdad Con cualquier persona A veces Alguien te dice Y tú estás En las cosas De Dios No, no, no No mucho Y aquí la ve usted Vea Eso es Que me extinga La malga No, estás En las cosas Del Señor Estás En las cosas De Dios Lo que está diciendo La palabra Hoy Lo que nos está diciendo Hoy Esto de ser Ustedes serán Mis testigos Lo que está diciendo Es No podemos Negociar Nuestra fe Con nadie Nuestra verdad No es Negociable Lo que creemos No es Negociable Lo que hacemos No es Negociable Esta verdad Transforma La vida Pero no nos hace Extraterrestres Sabe que a veces La gente Los carismáticos Parecen Extraterrestres Parecen Extraterrestres Porque la gente Cambia Cuando va Un grupo de oración Cambia La palabra de Dios Dice En Hechos 2 47 Alababan a Dios Y gozaban De la simpatía De todo el pueblo El Señor Agregaba Cada día A la comunidad A los que habían De salivarse Es decir Era gente Agradable Era gente ¿Qué? Agradable Cuando estamos En las cosas De Dios No se te puede Borrar la sonrisa La alegría Y mire A mí me Perdonen Que les Hablen eso Pero Que les hable de mí Pero A veces La gente Cree que El sacerdote Entonces Es un padre Solamente Escucha La hermana Linda Tampoco Me gusta Mi salsita Me gusta Echa mi bailada Me gusta Y bailo bien Y no voy a bailar Con ninguna De las cantañas No señor Mira que Avertí las cosas No señor No señor Pero eso No me hace A mí Eso No me hace Menos sacerdote A mí eso Me hace Ser humano Me hace amigo Me hace hermano Me hace Comprender La realidad De lo que más Ahora la gente Busca a Dios Y ya no baila Ya no baila Ya No me toques Y el marido De la casa Aquí hubo Socia Hubo hermana Y entonces ¿Para cuándo? Ay Sí Es una rata No me sé No me sé No me tea Eso No me sé